Primero que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por su apoyo incondicional y felicitarlos por el gran crecimiento de la compañía. Si se dan cuenta hay muchos asientos vacíos, ya que no es nada sencillo permanecer en este negocio. Gracias a nuestro amigo Pablo, Colombia y México siguen más fuertes que nunca. Ya sabes parcero, es un placer hacer negocios contigo. Sniper, California es difícil, pero está bajo control. Yo lo tengo, ETC, estamos al 100. Y mi gran amigo Fernando, sé que las cosas no han andado muy bien entre tú y yo últimamente. Sin embargo, aprecio la humildad con la que vienes a las juntas y sigues colaborando con nosotros. No te preocupes, ya sabes que somos muy buenos amigos tú y yo. Y por último, les anuncio que yo tomo un descanso y me voy para Cullacán. ¡Cullacán! 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 Gracias.